¿Eres español y aún no te has beneficiado de las rebajas de Sánchez? No te pierdas todas sus ofertas. Si eres Puigdemont, estás de suerte. Te espera una rebaja de la pena de sedición. Ya sabes, repetir te va a salir un chollo. Si has violado a una mujer, no sufras. Con la nueva ley del solo si es si, puedes conseguir hasta un 50% de rebaja en tu condena. Si has permitido que se gaste el dinero de los parados de Andalucía, en putas y cocaína, con la rebaja del delito de malversación, se te queda a la mitad. Y sin los barrotes oxidados del talego. Si quieres hacer un golpe de estado, el delito te sale a la mitad. La oferta incluye indulto por cada investidura socialista que tengas que votar. Si quieres pegar a una mujer, con la nueva ley animal te sale más barato que pegar a un gato callejero. Ya ves, una ranga. Si no quieres que los niños de Cataluña sepan hablar español, te rebajan la obligación del 25% en español para que te salga a 0%. Si tras amenazar y asesinar a guardias civiles en el País Vasco, aún te molestan, te los echan por el módico precio de unos presupuestos. Ya sabes, el mejor Black Friday, el gobierno de Sánchez. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo del programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya están viendo ustedes lo que está pasando en este país. La situación es muy grave, amigos, muy grave. Esto recuerda mucho a lo que pasó en el año 36, la destrucción de la democracia dentro del gobierno. Es lo que están haciendo socialistas y comunistas a toda velocidad. Hemos visto como a una diputada de voz, por llamar filotarra, a los filotarras que apoyan al Partido Socialista, se le ha expulsado del Congreso de Diputados. Hemos visto como Inés Montero, ya no es que haya pasado todas las niñas rojas, es que está al otro lado. Esta mujer, que es tóxica por naturaleza, ha llegado a acusar a la oposición como que es el partido de la cultura de la violación. Y mientras tanto, Michelle Batel, lógicamente, no le ha expulsado del Congreso. Y Pedro Sánchez la tiene ahí para tapar huecos con sus barbaridades. Lo cierto es que Pedro Sánchez está colocando a cada uno de sus miembros en las instituciones para ir tomando el control absoluto del poder. Lo hemos visto con la Fiscalía General. Vemos los ataques constantes a los jueces, los ataques para tomar el Consejo General del Poder Judicial con esas leyes ad hoc. Pero lo último y peor es que un ministro de Justicia que ha dado los indultos a los golpistas catalanes puede ser miembro del próximo Tribunal Constitucional junto a una asesora de Moncloa que, por cierto, está a favor de que se quite el 25% de español en Cataluña. Algo muy grave, algo muy gordo, amigos, se está preparando en España. Es hora de alzarnos todos, de levantar la voz y de decir hasta aquí hemos llevado. Lo llevo diciendo muchísimas semanas, pero cada día que pasa un escándalo tapa a otro y no somos conscientes de lo que está pasando. Pero la situación es muy grave. El deterioro de las instituciones españolas, el deterioro de la democracia solo puede tener una consecuencia, que un tirano se convierta en un auténtico dictador de una dictadura bolivariana. Y Pedro Sánchez va a esa velocidad. Por lo tanto, creo que es hora de que partidos, de que sociedad civil se mueva, se mueva y haga algo para parar esta situación límite que estamos viviendo. En el programa de hoy, amigos, vamos a hablar largo y tendido de lo que ha pasado con Pilar Baselga. De hecho, vamos a hacer un editorial, que no se pueden perder todos ustedes, porque, hombre, Pilar Baselga, lógicamente, cometió un grave error, se equivocó en sus declaraciones, pero Pilar Baselga es una señora de los pies a la cabeza y dicen que rectificar es de sabios. Y ella, que fue muy sabia, rectificó sus palabras respecto a Begoña Gómez. Con respecto a mí, amigos, lo dijimos todos en ese comunicado. Creo que hay cosas que no se pueden decir si no se tienen pruebas. Las cosas que se digan tiene que tener uno pruebas. Y todo el mundo cometemos errores. Pero, lógicamente, lo que no vamos a consentir es que bufones legañosos hagan una campaña de acoso y derribo contra Pilar Baselga y contra el periódico que pasan los límites establecidos. Hoy también estaremos aquí, amigos, hablando de la ocupación. Atención, Daniel Esteve, de Desocupa, estará aquí con nosotros. Y hablaremos también de lo que está pasando, amigos, en Mallorca, de ese juicio de Cruzat, que es una auténtica vergüenza como los tribunales han liberado a ese señor que presuntamente dirigía la mafia de la noche en Mallorca. Todo un auténtico escándalo que los medios de comunicación pretenden tapar. Pero, como siempre, les digo a todos ustedes, amigos, ¿están ustedes preparados para empezar la rebelión? Pues acompáñenme. Y acompáñenme con los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará con nosotros José Antonio Vera. La voz elegante de la televisión española junto a Dani Esteve, de Desocupa. Hoy vamos a hablar largo y tentido de la ocupación en España. También estará nuestro querido amigo José María Garrido junto a nuestra Leona de Nueva York, a nuestra querida Maybor Petit. Amigos, un auténtico programa, como siempre les digo, que no se lo pueden perder en ningún momento. También estará con nosotros Ignacio Gordillo para hablarnos de esos delirios jurisdiccionales o jurídicos que está haciendo el Gobierno de España. En primer lugar, permítanme decirles que nos pueden ver en Frecuencia 48 de Madrid, Frecuencia 23 de Valencia. También nos pueden ver en las redes sociales, pues a través de Dailymotion, en YouTube. Ahí tienen Distrito TV. Un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen, como siempre, y a todos sus guerreros. También nos pueden ver en Distrito Televisión. Y recordarles que en nuestro canal patriótico, en Patreon, www.patreon.com.ar. Especiales de la cadena para que todos ustedes puedan disfrutarlos y además colaborar con este proyecto que se llama Distrito Televisión. También, amigos, pueden mandarnos sus teléfonos de WhatsApp o sus mensajes al teléfono 669-728-673. Y si quieren información extra de la cadena, pues manden el texto QUIERO INFORMACIÓN. Recordarles que ya nos pueden ver, y eso ya, que ya no nos vean, no es, ya no hay excusa. Ahí tienen las aplicaciones. Ustedes tienen un teléfono inteligente, pues se van a la tienda y se bajan la aplicación. Ya no hay excusa. Tienen una tablet, exactamente lo mismo. Que tienen un teléfono inteligente, pues se van a la tienda de aplicaciones y se van al, ahí lo tienen, al Counter Store y se bajan la aplicación. Estamos en LG, en Sony, en Google TV, en Android TV, amigos, estamos en todos los lados, en todos los televisores de nueva generación. Además, si usted no tiene un teléfono inteligente, pues pueden comprarse un 5TV Steve, tanto de Amazon, Google, como de Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues como siempre, amigos, como siempre, que nos vean desde Roku. Un fuerte abrazo para todos ellos. Y vamos a empezar, amigos, porque, lo voy a repetir. La señora Vázquez Selga se equivocó en sus declaraciones, pero como sabia mujer que es, la rectificó. Pero que luego venga una pandilla de bufones con poca gracia, hacer una campaña como se ha hecho, yo creo que pasan todas las líneas. Hemos visto como Don Pirolo y su circo pues han lanzado un auténtico linchamento contra Pilar Vázquez Selga y contra la cadena. Creo, creo que no es justo que se digan cosas que se han dicho de ella en las redes sociales. Y además, lo que no vamos a aceptar son lecciones, lecciones de tipos, tiparracos, que decían cosas como esta. Vamos a ver el siguiente vídeo y concretamente como, por ejemplo, nuestro querido Risto Mejide pues decía que hay que denunciar estas barbaridades y se ponía así tan pistonudo. Escúchenle lo que decía Risto Mejide respecto a las declaraciones, a las fastas declaraciones, en este caso, de Pilar Vázquez. Escúchen. O sea, es triste, es muy triste que este tipo de declaraciones acaben salpicando absurdamente todos los medios, incluido este. Yo no me voy a excusar. Pero es que hay que denunciar que esta gente siga diciendo estas barbaridades. Se puede atacar a alguien por sus decisiones, por su política, por su acción de gobierno y es perfectamente lícito y es hasta sano. Ahora bien, decir esta barbaridad que se ha dicho sobre la persona que además no es ni siquiera el presidente de gobierno es su mujer. En fin, me parece algo inaceptable, absolutamente inaceptable. Fijaos, pero lo más inaceptable de todo es que yo estoy aquí sacando pecho que tenemos a dos exministros, pero es que no siempre hemos tenido tan buen gusto eligiendo a la gente que se sienta en esta mesa. Porque la última persona que haya fundido esta teoría difamatoria, absolutamente inaceptable, pasó precisamente por este programa. ¿Cómo? Sí, se llama... La verdad que es increíble este señor, o sea, si Pilar Baselga va a su programa, no son ultras. Ahora, si viene a nuestra televisión, la televisión es ultra. Este tipo dice que es inaceptable. Que yo sepa, Pilar Baselga no ha matado a nadie. No ha matado a nadie. Pero que tú des lecciones de lo que es aceptable o no aceptable en los medios de comunicación después de lo que dijiste cuando el coronavirus, amigos. Es que hay que refrescar la memoria. Vamos a escucharle lo que decía este señor sobre el coronavirus. Hola, Pilar, hola, Joaquín Losquirata. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, ayer denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. Vamos a morir todos los que estáis viendo esto. Estefanía. Gritad Estefanía. Si estáis en peligro. Si estáis en peligro es el mojo. Que nos hemos protegido. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? Lo que pasa es que hoy hemos conocido esta última hora. Se confirman los tres casos de coronavirus en Barcelona, Valencia y Madrid. Vamos a morir todos los que estáis viendo esto. Probablemente ya estéis muertos. Insisto, no seamos alarmistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es un fake. ¿Cómo? ¿Es un fake? Yo estoy tranquilo porque Girauta ha sobrevivido a Ciudadanos y el coronavirus se lo pasa por los huecos. Digo, no sé. Yo tenía mucho, mucho miedo de infectarme. Sinos mal que este super virus se frena con estas mascarillas de un euro. Ahora me siento muy seguro. Bueno, ya os lo dijimos ayer, no hay que ser alarmistas, Marta. nosotros estamos de broma pero esto no dista mucho de la realidad. El tratamiento informativo del coronavirus es apocalíptico y ya está empezando a calar en la población. Fíjese lo que decían este tipo, que es inaceptable lo que decía la señora Pilar de Abaselga, es inaceptable. Por supuesto que es inaceptable, pero es inaceptable que tú, que tú te des lecciones a nadie, que tú, que eres un manteco, digas esas barbaridades sobre esta señora y sobre esta cadena. Porque hay que recordarte que después de decir que esta noticia era un fake, han muerto 115.000 personas por coronavirus. Y amigos, el circo de Don Pirolo seguía y sus payasos pues lógicamente seguían diciendo de las suyas. porque lo cierto, lo cierto que Pilar de Abaselga será lo que sea. Yo lo que ha dicho nunca lo compartiré y además no hay pruebas en mi opinión de esas palabras y por eso se arrepintió. Pero por ejemplo, Pilar de Abaselga no es un personaje que quiera destruir España, no es un personaje que apoya a golpistas y personajes así. En esta cadena no hay. Sin embargo, miren esta noticia, amigos, miren esta noticia. La última arrestada recurre a la golpista de Rahola para intentar salvar su programa linchando a Inda. O sea, ¿cómo vas a dar tus lecciones de nada? Manteco, que eres un manteco legañoso. ¿Cómo vas a dar lecciones de nada? Cuando llevas a gente que quiere destruir la nación. Pero sigamos, amigos, porque es que, claro, en esta película que se ha ido montando este señor, pues ahora ya llegamos a una notería conspirativa porque va a parecer que ahora que Pilar de Abaselga es yo soros. Escuchen, escuchen a Mariló Fernández. Adenda teoría negacionista de extrema derecha cuestiona la sexualidad de Begoña Gómez de la esposa de los Sánchez. No, es que esto ya... Esto es delirante. Es delirante, absolutamente delirante. Y además, le acusa de tener vínculos con el narcotráfico marroquí. Así que tanto Macarena Olona como Irene Montero han mostrado su repulsa hasta estas descalificaciones. Bueno, porque ya empiezan, amigos, ya ahora desencuenza que es una conspiración negacionista a nivel mundial. ¿Quién lo ha visto y que le ve a Mariló? Mariló, ¿te acuerdas cuando te decían estos que ahora defiendes que querían azotarte hasta sangrar? No se montó tanto lío como estas desgraciadas palabras. Pero vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque ¿se acuerdan de Ábalos? Sí, este tipo que dice que dejó entrar a Delsi y sus 40 maletas. Pues atención, que llega a decir la burra la siguiente, que por personas como Pilar Baselga pues se puede acabar la democracia. Escúchenlo. Así es que no banalicemos. Esto se carga la democracia, pero sobre todo ¿sabes lo que se carga? La convivencia. Yo soy un defensor del civismo y de la buena educación y de las normas de cortesía. Alguno podría decir eso todo es formalismo. No, eso es lo que nos hace posible convivir y encima convivir con felicidad. Si nos desprovemos de todas estas normas de cortesía, de la buena educación, del buen trato, esto no vale la pena vivir así y efectivamente todo eso no es sino poner los elementos necesarios para que otro tipo de violencia más conocida como es la física pueda surgir por cualquier inconsciente que no es inteligente como decías antes. Es increíble que este tipo que representa un gobierno que ha pactado con terroristas que ha pactado con golpistas que tendrá que dar muchas explicaciones de sus viajes a Venezuela y sus relaciones con Venezuela. muchísimas explicaciones que todavía no le han dado que fue el mismo que dejó de entrar a Delcy Rodríguez con esas de forma ilegal a España incumpliendo el mandato de la Unión Europea que todavía no ha explicado que había en esas 40 maletas explícalo a Ábalos que este diga ahora que porque una señora como Pilato haya dicho lo que ha dicho de forma errónea se pone en peligro la democracia esto es de Aurora Moreal pero el circo de Don Pirolo y sus payasos pues lógicamente seguían para adelante amigos porque como lo he dicho ahora Pilato Baselga pues forma parte de una conspiración internacional y escuchen a un pobre muchacho que sale que al parecer le gustan mucho los garbanzos pues ya mezclamos aquí todo esto de un simple tuit y aquí hay una conspiración mundial para atacar a la señora de Pedro Sánchez escúchenlo Cron en Francia es el gran rival de los grupos conspiranoicos ¿Quién está detrás de estos bulos? ¿Quién los financia como decía Ábalos? Originalmente muchos de estos bulos nacen en ambientes de la conspiración se mueven allí y originalmente son inocuos por ejemplo los primeros vídeos que tenemos en el caso de Begoña son de 2018 o 2017 se mueven en pequeños blocs sin relevancia y luego más adelante empiezan a ser utilizados por los partidos de extrema derecha siempre un poco en la marginalidad es muy llamativo por ejemplo si vemos cómo funcionan en Twitter cuando estos bulos se lanzan luego son reduteados por miles de cuentas automatizadas que comparten el bulo es decir aquí hay alguien con mucho dinero compartiendo todas estas mentiras ¿no? Exactamente exactamente querido Manteco hay muchos mucha gente con mucho dinero que comparte estas mentiras exactamente porque la verdad que no ha sido ninguna organización conspiranoica a nivel mundial no 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 ha sido la ultraderecha ni la derecha la que ha cogido este corte y lo ha hecho viral y lo ha hecho que se introduzca en todos los periódicos no 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 porque tenemos las pruebas pero está lo mismo aquí montamos una historia con otra vamos mezclando y montamos aquí un lío para que nadie hable de lo que tenga que hablar que era la señora Montero de su ley y de cómo están saliendo los violadores a la calle y tampoco hablemos del gobierno Sánchez porque todo esto todo esto ha sido la gente de Montero que la ha sacado para tapar para tapar esa ley nefasta de la amiga del señor Iglesias y aquí tenemos las pruebas miren lo que dice este este tweet se lo leemos es artefacha presume directamente del haber hecho el corte dice la gente que nos ve ninguno había dicho ni mu encantado sabiendo que es un bulo cuando no creyéndoselo a pies juntillas y si no saco yo esto no pasa nada un tío tuiteando en pijama ha hecho tamblear una televisión entera de ultraderecha ojo si está amigos los cimientos del del se están tambleando por este hombre hoy me voy a la cama hoy me voy a la cama me han cortado el tweet pero se va a la cama contento con una sonrisa pues muy bien muy bien artefacha pero luego este tipo amigos este tipo es el que le pasa la información es el que le pasa la información a Ignasi Guardanz Ignasi Guardanz ¿quién es? pues un miembro un tipo que formaba parte del partido tan corrupto que dirigía el señor Puyol que era como hija de Ciudad de Ñuñón y que luego pues se convirtió en director general de cine con el señor Zapatero vamos a ver el tweet de Ignasi Guardanz ahí lo tenemos ahí verán es este señor el que lo lanza y ahí tenemos el millón de reproducciones y donde se crea pues una cuestión de estado por unas desgraciadas declaraciones de la señora Pilar Barsera que por supuesto aquí nadie las comparte todo lo contrario en ningún momento compartimos nada de eso pero aquí no estaba diciendo él al chico este que le gustan tanto los garbanzos no estaba diciendo que esto habían sido hay mucho dinero detrás y que habían sido Vox los que habían retuiteado la noticia no amigos ha sido la propia izquierda de hecho de hecho aquí tenemos un tweet de Liberar en Furreñara que lo dice directamente dice prácticamente ninguno de vosotros habríais oído nunca hablar de Pilar Baselga y algunos de Distrito TV antes de que este vídeo fuera difundido por los altavoces mediáticos de la extrema izquierda para distraer la atención de los bailadores que Irene Montero está sacando a calle y esa es la realidad amigos desde aquí bravo la extrema izquierda bravo a los altavoces mediáticos como son capaces de tapar el escándalo del siglo como son capaces de tapar que están saliendo decenas de violadores a la calle por una ley infecta que ha hecho la señora Irene Montero y desde aquí amigos desde aquí me gustaría porque no todos los medios de izquierda fíjese que yo los he criticado se han comportado mal ha habido periodistas todavía hay periodistas por ejemplo Manuel Viejo en el país pues por lo menos llamó a esta cadena para pedir la opinión y para por lo menos tener en cuenta el comunicado que se hizo también el diario.es del señor Escolar que aquí le hemos dicho de todo pues también publicaron el comunicado el resto era lo mismo el resto era tirar mentira linchar sobre todo a la señora Baselga de paso decir que si somos insultas o dejamos de ser y más o menos decir que esto es una conspiración mundial amigos una conspiración mundial pues preparada por no sé quién pobre Pilar Baselga amigos que ha recibido insultos de todos los tipos y le han hecho un linchamiento que yo creo que no se merecía equivocada estuvo metido la pata pero también a diferencia de estos bufones legañosos a diferencia de estos bufones legañosos ella pidió perdón porque se había equivocado a ver si aprendéis a ver si aprendéis don Pirolo y vuestro cisco y las lecciones las lecciones para vosotros para vosotros pero a nosotros vosotros no nos dais ninguna lección y recuerden amigos que no les engañen los bufones legañosos porque la verdadera libertad en que consiste en estar bien informados y amigos perdónenme que me haya extendido un poco en esta editorial pero lógicamente había que aclarar muchas muchas cosas y vamos a continuar vamos a continuar y conectando con el que fue fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo buenas noches don Ignacio ¿cómo está usted? Buenas tardes Jesús Ángel ¿cómo estáis? Muy bien don Ignacio que está ahora mismo en campaña para ser un diputado del Colegio de Abogados de Madrid ¿cómo va esa campaña? Pues muy bien porque tenemos un futuro decano extraordinario nuestro querido amigo Miguel Durán que está demostrando una integridad una preparación una moderación y un conocimiento del estado de hecho espectacular mientras los demás se dedican a crear problemas ahí nosotros vemos que lo que hace esta candidatura presidencia como decíamos por Miguel Durán la verdad es que aplicar la ley preocuparnos de que no haya corrupción preocuparnos de que el colegiado esté protegido que los colegiados jóvenes también sean ayudados desde el primer momento y que sea un colegio realmente abierto para todos los colegiados y que todos tengamos la posibilidad de estar con independencia de las ideas de cada uno con independencia del pensamiento de cada uno pero lo más importante es buscar un colegio que sea el colegio de todos y que sea indiferente la edad la ideología la forma de pensar es importante sea un colegio para todos los abogados y no para unos pocos es lo que quiere decir usted Don Ignacio vamos a meternos en materia le voy a leer la siguiente noticia Sánchez o directamente le voy a poner el siguiente vídeo donde Sánchez situará en el Constitucional a un exministro y además el que aprobó los inductos del proceso vamos a escucharlo el Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exdirectora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional según ha adelantado el país y han confirmado fuentes del gobierno y jurídicas el gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a los dos candidatos al Constitucional que le corresponde por cuota sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación y finalmente así sucederá ante el bloqueo de los magistrados conservadores ahora que Monclo ha optado por avanzar sin el CGPJ deberá despejar la incógnita al pleno del TC ya que es quien debe dar el permiso a los eleccionados por su parte aún no hay visos de acuerdo en el Poder Judicial para la elección de sus dos magistrados para el Constitucional mientras que el sector progresista haya puesto encima de la mesa el nombre del juez del Tribunal Supremo José Manuel Vandrés la parte conservadora del órgano de gobierno de los jueces cuyo mandato está caducado desde 2018 no ha dado un nombre Don Ignacio esto se está pasando ya todos los límites todas las líneas rojas que el señor Sánchez pues proponga al señor Campos que fue ministro suyo además el que dio los indultos a los miembros del proceso y a Laura Díez que es asesora de Moncloa como miembro del Tribunal Constitucional esto parece prácticamente que es un asalto deliberado a una institución tan importante como es el Tribunal Constitucional ¿no? Sí es lo que viene haciendo desde que formó parte del gobierno presidió el gobierno el señor Sánchez recordemos cuando dijo ¿quién en la fiscalía? ¿quién dirige la fiscalía? dijo yo pues aquí lo mismo ¿quién dirige el Tribunal Constitucional? yo pongo la gente que quiere y deseo todos sabemos aunque una persona no conozca el mundo del derecho que un tribunal como el Constitucional tiene que ser imparcial independiente formado por personas ajenas totalmente a la política y aquí lo que hacen nombran dos personas dos personas uno que ha sido ministro con el señor Sánchez que ha aprobado con su consentimiento varias leyes que hasta en el Parlamento cuando se han aprobado leyes que como decían antes ustedes que incluso ha intervenido en los indultos de los secesionistas y a otra persona también que vemos que ha sido asesora de la Generalitat asesora al Gobierno etcétera es decir la vergüenza es total la vergüenza es total para los magistrados del Tribunal Supremo perdón porque la verdad es que ¿cómo puede venir a formar parte de una persona que no han dictado una sentencia en su vida que no han intervenido nunca en asuntos jurisdiccionales y que ahora de repente son magistrados del Tribunal Constitucional simplemente por su currículum en favor del Gobierno en favor de los independentistas en favor de los separatistas y eso es vergonzoso yo creo que los primeros que tienen que protestar son los magistrados del Tribunal Constitucional y los ciudadanos porque los ciudadanos cuando vemos que este tribunal tiene que ser la garantía del cumplimiento de la Constitución española vemos que lo que estos señores van a hacer ahora es cumplir lo que ellos interesa lo que les interesa a los partidos que van a declarar un estado de alarma constitucional o inconstitucional como ocurrió con estos magistrados cuando ellos son los que lo han aprobado o unas medidas económicas cuando ellos son los que han aprobado esos reales decretos la verdad es que no lo esperemos es una auténtica vergüenza yo invitaría a los magistrados constitucional a dar un golpe en la mesa del partido que se ha dicho así no podemos seguir y ciertamente vemos que se han cargado el Consejo General por el Judicial porque lo quieren controlar para que no haya independencia y también ahora vemos con estos dos nombramientos propuestos al tribunal constitucional también va a declarar lo enviamos creo que la labor que tiene el señor Sánchez es cargar destrozar todas las instituciones y ahora lo vemos una vez más como hizo con la fiscalía nombrado fiscal no olvidemos a una ministra de justicia y ahora vemos que aquí vuelve a hacer lo mismo el tribunal constitucional señor Gordillo bueno lógicamente el señor Sánchez está también muy bien acompañado por una serie de ministros en este caso ministra que es capaz de sacar a los violadores a la cárcel hacer leyes que son en engendro y encima provocar pues unas broncas increíbles en el parlamento ella sí que utiliza violencia política diciendo barbaridades como la siguiente la que vamos a escuchar a continuación esto es lo que hace el gobierno y esto es lo que hace la mayoría feminista de esta cámara para proteger a las víctimas y que hacen ustedes una campaña en Galicia que dice no debería pasar pero pasa vigila tu copa mujer cuando salgas por la noche la comunidad de Madrid quien siembra vientos recoge tempestades culpar a las víctimas responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas y miren ustedes votan silencio por favor silencio pido silencio por favor don Ignacio declaraciones lamentables que en cualquier otro país esta señora estaría sacada del gobierno pero a patadas por el primer ministro y sin embargo es una más a sumarla a lo de esta señora ¿no? Sí la verdad es que es una vergüenza total y completa digamos a los ciudadanos que esta ley se aprobó sin el visto bueno del consejo del perjudicial y la fiscalía del estado ni tampoco del consejo del estado que no por personas expertas no lo vieron que incluso cuando se dijo por los propios fiscales y jueces que esta ley podría traer estos problemas que hay ahora se dijo que eran fascistas que eran personas que tenían intereses cuando se ha visto que esta ley lo que debía hacer es proteger a las víctimas en la mayoría de los casos mujeres lo que ha hecho es protegerlas totalmente estas víctimas ahora ¿qué pueden ver cuando el violador el agresor está en libertad o a punto de ser puesto en libertad por esta ley? ¡Qué vergüenza! Y dice un hombre pero es que a mejor la ley no se interpreta bien pero bien si es que lo primero un delito como el de abuso deshonestos ha desaparecido la ley ya no hay abuso deshonesto abuso deshonesto sin diferencia de la agresión que la agresión es con violencia e intimidación en segundo lugar la agresión se baja la pena y por eso ahora estamos viendo cómo se están rebajando las penas aquí en el despacho mío estamos con asuntos que nos pasan para ver qué informe vamos a hacer sobre la nueva ley esta ley del sí es sí y que pues lógicamente si son personas condenadas que hemos desprendido de la noche a mañana nos vemos que bajan la pena y es una vergüenza sin haber hecho nada ponenles en libertad yo creo que no hay derecho a lo que se ha hecho con las víctimas de los delitos de agresiones sexuales víctimas de estos delitos la señora Montero como decía muy bien usted lo que tenía que haber hecho es dimitir admitir su error y esto no debe volver a suceder que podíamos ir al tribunal constitucional en el acuerdo pero fíjense que informa al tribunal constitucional si ahí va a ser el señor Campos y su cuadrilla los que van a resolver entonces nos veremos que otra cosa que mantiene esta ley que es una auténtica vergüenza en el derecho europeo sí efectivamente una auténtica vergüenza pero más vergüenza es como por ejemplo antes antes se expulsaba a los setarras cuando ni siquiera hacían un juramento adecuado en el Congreso de Diputados y ahora simplemente nombrar a los filotarras que están apoyando al gobierno es motivo para ser expulsado del Congreso de Diputados porque claro ya son amigos vamos a escuchar el siguiente vídeo donde el señor de Celis expulsa del Congreso a diputada de voz Patricia Rueda y esto hace que nos planteemos que este gobierno ningunea Málaga y las regiones que son leales a España y premia a filotarras nacionalistas y golpistas a Pepestoy le voy a recordar señoría un momento por favor señoría un segundo le pido que retire el calificativo filotarras por favor señoría le pido que retire ese calificativo por favor por primera vez le llamo al orden si le tengo que llamar tres veces le quitaré la palabra le pido por primera vez que retire esa esa calificación señoría señoría le pido por favor que retire esa expresión y continúe su su intervención por favor te voy a quitar la palabra o sea que por segunda ocasión y le advierto que a la segunda llamada le tengo que advertir que a la tercera le retiro la palabra le pido que retire esa expresión por favor por favor pons pedía juramento a los filotarras de R. Batasuna y cuando no acataban el juramento con el formalismo adecuado eran expulsados véanlo veanlo por imperativo legal sí prometo don Juan Cruz don Juan Cruz y Dígoras de Guerricabeitia juráis o prometéis acatar la constitución por imperativo legal y prometo doña Itziara Izpurua Egaña don Ángel alcalde Linares y don Juan Cruz y Dígoras de Guerricabeitia al no haber utilizado la fórmula reglamentaria no han adquirido la condición plena de diputados les ruego abandonen el hemiciclo don Ignacio usted que ha estado luchando contra la banda terrorista ETA desde la audiencia nacional jugándose la vida y ahora ver ver lo que pasaba en el año 86 cómo se trataba a los proletarras se trataba como lo que eran el brazo armado de una banda de asesinos y ahora ver cómo el presidente del congreso directamente los defiende y echa al diputado que se atreve a criticarlos yo creo que es como una gran frustración ¿no? Sí es lamentable lamentable porque la señora Rueda a la cual no conozco de nada pero que ciertamente tiene hasta razón el gobierno está negociando con estas personas relacionadas con ETA en Bildu concretamente hay personas que han estado juzgadas condenadas por su relación con ETA personas como el señor Otegi que han estado condenadas en la cárcel por temas de delitos muy graves y estos son los señores que el gobierno usa para los presupuestos para conseguir las leyes que le interesan y por otra parte ¿quiénes son los otros? no son los etarras pero también por unos delitos gravísimos como los delitos de sedición que han sido condenados los partícipes en los hechos del 1 de octubre y estas personas que les han indultado indebidamente que han sido condenadas por la sala según el tribunal supremo es decir el más alto organismo español sin embargo estas personas son los que están mantendo el gobierno si la señora Rueda dice claramente que estas personas son aquellas en las que el gobierno se está apoyando para mantenerse en el poder la verdad es que tiene toda razón no hay motivo para expulsarlo ni quitarle la palabra sino reconocer que el gobierno lo que está haciendo es jugar con los intereses de todos los españoles para satisfacer unos cuantos y unos cuantos que como vemos relacionados lógicamente con los miembros de ETA relacionados con otras bandas terroristas y relacionados sobre todo con el golpismo con personas que han atentado contra la constitución que después de la vida lógicamente es el bien jurídico más importante y yo creo que esta señora tiene toda razón en decir no hay derecho en que el gobierno español esté con estos compañeros de viaje Bueno Ignacio Gordillo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y muchísima suerte en esas elecciones al colegio de abogados de Madrid Pues muchas gracias a ustedes para mí es un honor participar en este programa y espero que no sea la última vez muchas gracias Eso seguro que no está usted invitado para otros días Un fuerte abrazo Un abrazo muy fuerte Y amigo vamos a continuar vamos a continuar porque atención esta noticia que dice denuncian al Supremo y a la Fiscalía Europea o denuncian a Pedro Sánchez ante Supremo sería y frente a la Fiscalía Europea por un delito de falsedad documental La Alianza de Denunciantes de Autoritarismo Judicial denunció el pasado 11 de noviembre a los gobiernos de Pedro Sánchez por perjudicar a los españoles y a los intereses financieros de la Unión Europea y de todos sus países miembros tal y como informó en su momento Periodista Digital La denuncia se remitió por correo electrónico simultáneamente al Tribunal Supremo y a la Comisión Europea con copia visible a varios diputados y senadores españoles Además se envió la denuncia a miembros de varias comisiones económicas del Parlamento Europeo Ahora conocemos que en la denuncia también se incluyen falsedades en los documentos oficiales remitidos al Parlamento Español y a la Unión Europea Y así tal como explica PD fuentes de esta organización en el punto 4 de la denuncia se recoge literalmente que más ilegal aún es que presentar un plan presupuestario 2020 del Reino de España el día 15 del 10 del 2019 a la Comisión Europea sin aprobación del Parlamento En la introducción de ese plan se falsea la situación diciendo la elaboración del plan presupuestario 2020 del Reino de España se encuentra marcada por la situación actual del Gobierno en funciones El Gobierno no está en funciones porque no se cumple ninguno de los cinco supuestos establecidos en la Ley 50 barra 1997 del 27 de noviembre Continuando con la falsedad en el mismo primer párrafo del plan se dice otras falsedades Por tanto el Gobierno en funciones no puede aprobar un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el próximo año En el segundo párrafo se dice así El enfoque que se ha seguido en la elaboración y remisión del plan presupuestario para el 2020 consiste en un escenario fiscal de inercia recalca la denuncia Y además que de esta forma el Gobierno incumplía la ley y el control parlamentario mediante los presupuestos generales del Estado del 2017 que fueron los últimos aprobados por el Parlamento y anticipaba que volvería a incumplirlos como hizo en el 2018 y en el 2019 con la intención que se describe en las conclusiones de esta denuncia En el plan se dice respecto al 2019 lo siguiente Así para este año el Gobierno mantiene su previsión de déficit del 2% del PIB tal y como ya se notificó en el programa de estabilidad mientras Funcas preveía un 2,3% y el Banco de España en junio refería un 2,4% del PIB Pero el Gobierno superó todas las previsiones y lo llevó a 3,08% incumpliendo su compromiso con la Unión Europea y con el PEC de la Unión Europea del 3% Otros puntos de denuncia como el apartado 9 también pone de manifiesto otros supuestos delitos de falsedad documental y las denuncias recuerdan que también se denuncian las falsedades de los presupuestos generales del Estado para el 2023 Pues amigos esto es un ya lo adelantamos la pasada semana esta denuncia Pedro Sánchez estaba preocupado es cierto que esta alternativa o esta actuación de estos compañeros pues marca una diferencia donde a todas luces se está incumpliendo la ley se está cumpliendo la ley del presupuesto de España se está incumpliendo la ley con respecto a la Unión Europea y es evidente porque todo queda por escrito a sabiendas de a sabiendas de que no iba a cumplir la ley no le importó mentir en un documento público al señor Sánchez amigos ¿qué le parece esto? que nuestro querido presidente del gobierno no le importara incumplir en un documento público las previsiones económicas pero claro claro después de ver lo que pasó con su famoso doctorado que también es otro documento público y aquí no ha pasado nada ¿cómo es posible que a un presidente del gobierno que hace un doctorado que dicen que la mayor parte de su doctorado es un doctorado plagiado que luego dicen directamente que encima no se le ha hecho que se ha hecho un negro sigue siendo como presidente de gobierno pues esto para Sánchez ¿qué es? falsificar las previsiones económicas tanto para España como para la Unión Europea pues no es nada amigos es otra más otra más de gambas que no nos tragamos hombre esto no puede ser es cierto que de nuevo hay que hacer un alegato positivo hacia los compañeros que han puesto esta denuncia y que hay que luchar por tierra mar y aire ante esta tiranía lo digo así tierra mar y aire ante esta tiranía y la sociedad civil toma posiciones pero amigos lógicamente lógicamente lo que pasa aquí o esta actuación tendría que venir también de los partidos políticos ahí lo dejo y vamos a seguir porque atención lo que dice esta noticia Sánchez entra en pánico debacle del PSOE en el ensayo previo a las generales escalofríos en la sala de Cerraz dos precedentes le recuerdan al PSOE que un hundimiento en las elecciones municipales y autonómicas es el paso previo a ser derrotado meses después en las generales ya sucedió en mayo de 1995 y en 2011 el PP de José María Aznar y luego de Mariano Rajoy lograba una holgada victoria en esos comicios locales y meses después se imponía el partido en el gobierno al PSOE de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero respectivamente ahora a un año vista de las generales que serán en diciembre de 2023 el ejecutivo de Pedro Sánchez entra en pánico ante la encuesta de GAS3 publicada el pasado 27 de noviembre de 2022 para el diario ABC según este rotativo la formación de Alberto Núñez Fijó recuperaría prácticamente 10 puntos con respecto a la misma cita que se celebró en mayo de 2019 en el que se celebraron elecciones municipales y autonómicas los populares pasan del 23,1% al 32,8% lo que augura que retendrán los grandes feudos actuales especialmente Madrid Zaragoza y Málaga amén de postularse para recuperar otras grandes capitales como pueden ser Sevilla o Valencia un factor a tener en cuenta más allá de la pésima gestión del Partido Socialista a nivel nacional algo que influye directamente en el ánimo del votante aunque sea un proceso local es la práctica de desaparición de ciudadanos del mapa aquí también los españoles ven a la fuerza de Inés Arrimada como una formación poco fiable y de los 9,2 puntos sacados en el 2019 ahora se queda en un esmirriado 1,1% el PSOE si bien no pierde a priori mucho terreno comparándose con lo logrado en mayo de 2019 sí que debe perder muchísimas alcaldías de tronío pero especialmente es Madrid lo que sigue persiguiendo a Sánchez como una pesadilla en sesión continua tampoco andan las cosas como para tirar cohetes en lo que se refiere a los comicios para las autonómicas cierto es que se ponen en juego 12 demarcaciones ya que Andalucía Galicia Castilla y León Cataluña y País Vasco van aparte en el calendario electoral pero la gran mayoría de territorios 9 están en manos del Partido Socialista así las cosas mientras los populares solo se juegan Madrid y Murcia donde todo parece indicar que repetirán mandato Isabel Díaz Ayuso y Fernández López Miras respectivamente el PSOE sabe que tiene circunscripciones que pueden dejarse claramente en las urnas pues efectivamente amigos el Partido Socialista puede ser un auténtico debacle y sería ese punto de inflexión que todos estamos deseando lo cierto es que si cae Castilla-La Mancha si cae Extremadura si cae Valencia y si cae Aragón el desastre electoral sería brutal y ahora mismo todas esas comunidades autónomas están a borde de poder caer y eso sería el primer paso para tumbar a Pedro Sánchez y a su cuatrieño infernal cuatrieño negro que está llevando a España a un callejón sin salida pero mientras tanto Pedro Sánchez mientras lleva o no lleva a España un callejón sin salida mientras llegan o no llegan las elecciones atención que ellos siguen con la metralleta y disparando a todo lo que se mueve miren la siguiente noticia dicen Sánchez y Podemos pactan el asalto a la corona reforma penal contra el rey Felipe V dice tras las concesiones entre las concesiones de Pedro Sánchez a delincuentes o asesinos condenados presos de ETA indultos a los golpistas catalanes rebaja de penas a delitos de malversación o de sedición y la puesta en libertad de agresores sexuales condenados ahora llega el asalto final a la institución del Estado así es Unidad Podemos maniobra para desbloquear una reforma del código penal que lleva año y medio congelada en el Congreso la eliminación de tipos como las injurias a la corona y a las instituciones del Estado la ofensa a sentimientos religiosos y el enaltecimiento del terrorismo una vez el PSOE se ha abierto a promover una reforma para hacer desaparecer el delito de sedición los morados quieren que los socialistas cedan también con una modificación legal que apoyaron nada más empezar en el mes de junio del 2021 pero cuyo avance llevan obstruyendo desde entonces tal y como recoge en su momento 20 minutos la publicación de la que nos hacemos eco incide en que el pasado jueves precisamente en el debate en el Congreso en el que se aprobó empezar a tramitar la reforma de la sedición el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos Jaume Assens afirmó que el código penal está plagado de delitos envejecidos y que no respetan los límites constitucionales como el principio de legalidad y proporcionalidad el diputado Cotarán no ofreció detalles sobre las enmiendas que presentaría Unidas Podemos a esta proposición de ley pero fuentes del partido aseguran que se plantean modificaciones en los delitos de desórdenes públicos para que afecten lo menos posible a derechos como los de la protesta o manifestación estas fuentes también descartan presentar enmiendas que sirvan para que la proposición de ley elimine además delitos como las injurias a la corona al rey Felipe y familia real los ultrajes a España o la afensa a los sentimientos religiosos cuenta citado medio no obstante la dirección de Unidas Podemos asegura que no contempla presentar enmiendas para que estos delitos relativos a la libertad de expresión queden despenalizados junto a la sedición algo que tiene cierto sentido porque esta reforma del Código Penal se está tramitando de manera express y añadirle la eliminación de delitos muy polémico complicaría aún más la tramitación pues ahí lo tienen amigos ahí lo tienen esto es un suma y sigue lo hemos dicho eliminamos la sedición eliminamos la manifestación hacemos una ley para violadores para violadores para que se reduzcan las penas luego tomamos el tribunal constitucional metemos a dos garbanceros de nuestra cuerda y preparamos los referendums para Cataluña para el País Vasco y para quien sea y esa es la realidad de esta gente y aparte le damos ya un golpe de muerte a su majestad del rey ¿por qué? porque el señor Sánchez que ha hecho con su majestad del rey totalmente le ha hecho desprecios una vez y otra vez a él en todos los actos lo vimos en la última fiesta nacional lo vimos claramente y además lo vemos cuando se viaja cuando se va a Hispanoamérica el trato que le dan los los caudillos bolivarianos a su majestad del rey son faltas de respeto constante ante su majestad del rey sin que el gobierno de España haga nada pero es que Sánchez amigos no solo quiere ser primer ministro quiere ser jefe del Estado y para tener una república bolivariana le sobra Felipe V ya ha expulsado al padre ya lo tiene lejos lo tiene ahí por cerca de Qatar que se quede allí que no venga hombre no venga porque claro es que es Juan Carlos I es un asesino en serie según estos ¿no? no, no Juan Carlos I no ha cometido ningún delito que yo sepa ni está condenado por la justicia ahora sus amigos sus socios que gobierna de la ETA han matado hasta el apuntador junto al partido Podemos que es el comunismo en grado sudo el comunismo que representa la muerte de más de 100 millones de personas eso sí eso sí no pasa nada y ahora vamos que podamos insultar a la bandera que podamos insultar a su majestad del rey que podamos insultar al Estado ¿por qué? porque el próximo paso es destrozar el Estado es destruir es aniquilar el Estado para establecer su tiranía amigos y esto es que es una noticia sobre otra noticia sobre otra noticia lógicamente no tiene que dar lugar porque serán ya los últimos bastiones si cae su majestad del rey amigos estamos a un paso a un paso de esa dictadura bolivariana y amigos antes de irnos a publicidad donde hoy tenemos después tenemos un auténtico programón estará Dani Esteves José Antonio José Antonio Vera estará también Teresa Huelles estará Maybo Petit José Antonio José María Garrido vamos a hablar sobre todo en este bloque de continuación de la de la ocupación y de qué leyes se pueden hacer para desocupar a esta gente mientras tanto hay una empresa que se llama Desocupa que está haciendo una labor que no tiene precio pero antes de irnos a publicidad permítanme hacerle el siguiente comentario Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol amigos ahora precios especiales para este puente el hotel Las Dunas que está a pie de playa un auténtico lujo amigos que para este puente se los recomiendo para descansar para aliviarse de las tensiones del día a día de la ciudad y para venir nuevos para luchar contra el marxismo cultural nos vamos a publicidad pero no se vayan porque si se van nadie se lo va a contar para el marxismo cultural de la ciudad y para el marxismo cultural de la ciudad y para el marxismo cultural